Nosotros tenemos un plan que estamos aplicando, que nos ha dado muy buen resultado. Nuestros adversarios, opositores, decían que no funcionaba lo que propusimos y llevamos a cabo. Y ahí están los resultados. Dijimos, va a haber una UB, vamos a caer en lo económico por la pandemia, por el agravamiento de la crisis económica, pero vamos a salir rápido. Ya están los datos, estamos saliendo. De nuevo, hay crecimiento en la economía. ¿Saben qué pedían los que ahora quieren este plan en ese entonces para reflejar la memoria? Pedían que nos endeudáramos y que rescatáramos arriba a las grandes corporaciones. Entonces, ya nosotros tenemos nuestro programa, estamos actuando con responsabilidad. Esto no es de ocurrencias y mucho menos de propósitos electorales o politiquería. Ya basta. ¿Quién es más recursos para el próximo año? No, esto es lo que establece la ley. Hay que modificar la Constitución. Tendrían que presentar una iniciativa para que cambie la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal. Es un asunto constitucional y lo tiene que ver con la Cámara de Diputados. Yo lo que quiero dejar de manifiesto, aclarar, es que no es conmigo. Es con la Constitución. Es con la ley. Y es muy injusto que se utilice un asunto de este tipo con propósitos electorales. Es decir, no nos está dando la Federación lo que nos corresponde o queremos más y el presidente no quiere. Tenemos que ajustarnos al marco legal. No nos gusta cómo está distribuido el presupuesto, pues lo que procede es hacer una reforma. Nosotros tenemos una fórmula que nos ha funcionado. Esa fórmula consiste en no permitir la corrupción y ahorrar. En no permitir los lujos en el gobierno y ahorrar. Esa fórmula, en el marco de la economía moral, nos está ayudando mucho. Pero hay que no permitir la corrupción. Cero corrupción. Nada de lujos. Nada de lujos. Nada de lujos.